Los rabios son dedos nos permiten tomar como una fotografía, son como una fotografía de la atmósfera. Entonces, este ejercicio es un ejercicio netamente académico que permite a los estudiantes acercarse a la toma de datos atmosféricos. Si bien es fácil tomar datos, por ejemplo, en un río, no es tan fácil tomarlos en la atmósfera. Y en la atmósfera igual tenemos agua, que es un componente también del ciclo hidrológico. El objetivo del experimento de hoy fue múltiple. Primero, realizar una medición de las condiciones de la atmósfera del Valle de la Urra a través de una radiosonda. Una radiosonda es un instrumento que se le cuelga a un globo inflado con helio y por bollancia, es decir, por diferencia de densidad, el globo sube a la atmósfera. Y ese globo inflado con helio lleva a la radiosonda que está midiendo la atmósfera cada segundo, mientras va subiendo hacia las partes más altas de la atmósfera. Bueno, este proyecto, más que un proyecto, es un proceso de divulgación de la ciencia y de apropiación social de la ciencia, porque lo que queremos es utilizar estos equipos que tiene la universidad y con los que contamos también en algunas de las universidades cercanas para hacer mediciones atmosféricas. Entonces, lo que pasa es que esto es un procedimiento que se hace desde servicios meteorológicos, que se hace desde entidades encargadas de estudiar el clima o de estudiar la atmósfera, pero en ejercicios académicos en la ciudad se hace muy poco o no se hace. Entonces, lo que queremos es aprovechar todos estos recursos que tenemos en la ciudad para poder hacer ejercicios de análisis atmosféricos, pero en ejercicios académicos. En la Facultad de Minas estamos realmente complacidos y muy felices con el evento del lanzamiento de nuestro globo hidrostático, que es gracias a la colaboración de varias instituciones donde están varios de nuestros maravillosos egresados que ahora son doctores y trabajan en estas otras universidades. Lo que logramos hoy es el resultado de la colaboración interinstitucional con otras universidades aliadas para poder lanzar este globo que va a poder medir las condiciones meteorológicas que predicen la lluvia en nuestro medio. La experiencia del ensayo donde levantamos el globo y tomamos muchos datos con respecto a la atmósfera fue increíble, debido a que nos mostraron cómo es la alianza entre las instituciones académicas de una manera pedagógica para incluir al estudiante dentro de todo el ámbito de investigación científica. Además de que pudimos ver cómo funcionan los artefactos, cómo se levanta un globo, con qué elementos, qué aparatos son los que llevan los datos y los transmiten y los software utilizados.